Edison Montero, artista sogueño y productor, participa en la quinta edición del programa denominado Yo me llamo transmitido por el canal nacional Teleamazonas Para conocer con detalles sobre su participación con el personaje Elvis llegamos hasta su hogar en donde Edison Montero, con su humildad que le caracteriza, nos recibió en su casa Efectivamente, con la constancia y el esfuerzo que he hecho mi personaje Edison Montero peleando por un cupo en Yo me llamo, con el personaje de Elvis Presley lo he venido haciendo, desde siempre lo he tenido como un ídolo artístico y ahora que hay la oportunidad nuevamente de presentarse en este tipo de reality, son una ventana, una plataforma para dar a conocer no solo el talento personal de uno, sino también el gusto de poder imitar a un ídolo de siempre como en este caso Elvis Presley, mi persona Yo hice el casting hace meses atrás en la ciudad de Cuenca, en los cuales hubieron muchos filtros el primero hace normalmente en las carpas, en el lugar o en la dirección que ellos le citan a nivel público abierto después le citan ya para un casting más detallado, ya filmado para ellos llevarse como evidencia hacia el canal y escoger bien y analizar bien a la persona que está queriendo imitar a su personaje preferido todo eso toma un tiempo y hace pocas semanas fui llamado, convocado para ya estar dentro de los 30 clasificados a nivel nacional, de los 30 imitadores más hábiles del país Las galas del programa iniciaron esta semana y el debut de Elvis será este viernes Con el personaje de Elvis Presley yo me estreno este viernes 28 a partir de las 9 de la noche por la señal de Teleamazonas, les hago la cordial invitación de paso para que no solo apoyen a este imitador, a este artista sino también es un apoyo hacia el talento local, hacia el talento provincial que yo soy solo una muestra de lo que pueden hacer a futuro también nuevos artistas y también es una pequeña motivación para que ellos también se presenten a este tipo de concursos que son una plataforma que ayuda bastante para que dé realce y renombre a nuestra ciudad y provincia Edison Montero que no ha contado con el apoyo de las instituciones públicas y privadas avanza en su objetivo, representar a la ciudad y provincia Hablando a nivel personal y también de muchos artistas coincidimos mucho en lo que hemos venido golpeando muchas puertas golpeando las puertas de instituciones privadas y sobre todo las públicas son las llamadas a apoyar y ese efecto no se ve, no se ha percibido en los últimos años en nuestra provincia y en la actualidad sigue manteniéndose ese sin sabor, esa incertidumbre de todos los artistas que para cualquier proyecto artístico, grabación de un CD grabación de música, auspicio para viajar a Estados Unidos, para viajar a representar en otros lados en lo personal y también hablo por mis compañeros del gremio artístico local sobre todo hemos sentido ese sin sabor de que no hay el apoyo debido El público respalda a este artista que ya nos ha representado en diversos concursos a nivel nacional e internacional, obteniendo los primeros lugares Siempre hemos tenido fe en el público más que en las instituciones o las autoridades eso sí, el apoyo del público no me quejo, nunca me quejaré ha sido incondicional justamente por ellos yo he seguido en la lucha justamente por esos amigos, esos familiares con esa convicción de que puede lograr cosas grandes con mucho esfuerzo obtuve el primer premio con la década de los años 60 en el 2015 y representar a la provincia de sí mismo en los premios de unidad es una plataforma ecuatoriana migrante, los Ecuadorian Music Awards, los premios de unidad obtuve el primer premio como mejor producción musical del año Como productor y artista ha creado sus propios videos musicales También ha puesto en escena el denominado Cristo Superstar Aparte de cantar o dejar que me produzcan, también me autoproduzco soy director de mis propios videos, hago mis propios guiones, convojo a la gente soy productor musical y a mucho tiempo Otro de los proyectos culturales que lo hice a nivel más profesional, más amplio fue el Jesucristo Superstar que lo hice en el 2011 lo traje por primera vez en escena acá a la ciudad de Azogues con artistas de nuestra localidad amigos y colegas como Ossi Coronel, como Pablo González como Ramón Gómez Cuello Paulo Barzallo, etc. entre otros artistas reconocidos de nuestra localidad lanzamos el Jesucristo Superstar la puesta en escena de la obra y la ciudad duerme, la grabo aquí en el cementerio de Azogues y el otro lo grabé en la ciudad de Cuenca, Pequeña y Frágil tema cover de Sabú ahora últimamente lancé mi nuevo videoclip titulado Ángel es un tema cover de John Secada en la que pude aglomerar músicos de la ciudad de Azogues y de Cuenca Edison Montero proviene de una familia de artistas su padre fue Patricio Montero tengo el gusto y el honor de decir que mi padre que en paz descanse hace ya nueve años de su desaparición terrenal el señor Patricio Montero fue también un máximo exponente como muchos máximos exponentes a nivel nacional refiriéndome en su género de música nacional entonces hay esa vena artística entonces por ese lado también hay mucha influencia en mi persona para seguir los pasos de mi padre y hacerlo de la mejor manera mi madre también ha influenciado bastante en mi carrera artística mi madre la doctora Isabel Vélez muchos le conocen como Chavita Vélez ha sido quien ha equilibrado a ese artista formarlo porque el artista no solo tiene que ser voz y talento también tiene que ser una persona que llegue y de la mejor manera a los medios de comunicación llegue a su público con mucho respeto que eso también es uno de los pilares fundamentales de un artista y que debe mantenerse y que la fama no se le suba a la cabeza y que tampoco se desespere sino siga su convicción sigan sus metas hasta donde Dios le permita Edison Montero admira a Elvis no de ahora sino desde su adolescencia y muestra de ello es que posee una guitarra similar al que llevaba el artista norteamericano misma que fue obsequiada por sus tíos en su sala se puede notar la presencia de su ídolo este viernes todos a apoyar al artista y productor asogueño Noticiero Contacto Román Matute